Es una mañana super fría Viendo nada más como andamos de obligados Hoy venimos a este lugar a grabarles un video de pesca de percas Aquí andamos en el Navy Pier En la ciudad de Chicago Estamos esperando que pique la primera perca Ahí están mis cañas, miren Yo creo que ha de tener como unos 10 minutos que llegamos Se ve un poco lento el día de hoy Porque no veo que estén sacando Pero vamos a esperar un rato A veces este, nomás de un de repente se activa la pesca Está muy bonito este lugar Es la segunda vez que vengo Y miren nada más como está de hermoso este lugar Oh, ya traes una Pequeña ¿No quieres salir las grandes? ¿Quieres un tarán escondida? Sí Pura de ese tamaño están saliendo Pero no hay que perder las esperanzas ahorita Ahorita vamos a sacar unas grandes Aquel ya sacó una grandota Ya nos tocará una también Mordí una aquí en mi caña Voy a chequear mi caña Porque a veces no muerden duro, miren Esta es la que La que sonó La campanita Miren, ahí la tengo, la tengo señores Ahí viene, ahí viene Ah, tengo como unas cuatro capturas ya Pero se me friso la cámara por el frío Está frísimo Y este, no les pude poner las otras capturas que tuve Pero miren, aquí traigo otra Ya, estas están de buen tamaño Estas no son muy grandes Unas 10 pulgadas, 12 hasta 14 pulgadas Pueden sacar en esta área Pero No son así grandotas Que digamos Hay este Todavía aquí las Las truchas del lago Que esos son grandes Aquí se puede pegar Alguna, cualquier ativo Carnada Viva Estamos usando en esta pesca Es la La carnada número uno Para pescar en estas áreas En esta temporada Están frías Ya estamos en Los últimos días de diciembre Es la mejor carnada Se las recomiendo Ah, esa ya está más Todavía Esta ya está más grande Bueno pues voy a poner Otra carnada Ya que Me quitó el pescadito Que tenía Aquí traigo este Carnada viva Para hacer esta pesca Si quieren venir a pescar Aquí en esta área Es el Navy Pier En Chicago Illinois Este arreglo De dos anzuelos Como se llama Crappy Rig Es el que Funciona 100% En esta área Es un anzuelo Digo un Arreglo De dos anzuelos Vamos a hacer otro lance No están tan lejos Están un poco aquí Cerca en la orilla Esta cañita Apenas la compré Anoche Para venir a pescar El día de hoy Está muy práctica Para hacer esta pesca Parece que aquellos Aquellos pescadores Miren Tienen una buena captura Aquí Aquí pueden Pescar ahorita La trucha del lago Este Andan activas Nomás que Es un poco más Más este Tardado Para agarrarlas Miren Tienen una captura Muy buena Miren Aquí La están peleando Porque Se usa línea delgada Si la forza No mucho Puede romper la línea Y el compañero Está esperando Con la net Para Meterla Pero hay que Cansarla primero Si no Nos revienta la línea Casi la mete Ahí está Ya va para adentro Va para adentro Ahí está Bueno pues ya Se vio que Si la lograron sacar Esa está un poco Difícil A veces Revientan la línea Y se queda uno Mirando Nomás Muy bonito lugar Ahorita Pueden agarrar Esas truchas La pesca Aquí es por temporada Me parece Que esta caña Tiene otra Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Si la traigo La traigo Señores La tengo La tengo Ahí viene Ahí viene Otra más Está divertida La pesca Aquí en esta área Porque como Estamos a la orilla Del lago Todo en el pavimento No hay loto No hay nada Que Está todo bien Limpiecito Miren Buena captura Voy a poner carnada Ya que A estas Percas Como tienen La trompa grande Es fácil De que te quiten La carnada Y también Es fácil De que se destraben Por eso Hay que Cuando suena La caña Hay que agarrarla Y estarla cazando Cuando siente Uno un movimiento Que paguele Un jaloncito Para lograr Desenganchar Y de esta manera Es como Pongo la carnada Miren Ahí está La carnada Son este Minos Estos los pueden conseguir En cualquier tienda De pesca Donde venden Carnada viva Solo piden A Está de buen tamaño En cualquier tienda De pesca Como les digo Este Donde venden Carnada viva Y pueden conseguir Estos minos Solo llegan Y piden Minos Para Para pescar Percas Y Los de la tienda Ya saben Cuáles Cuáles son O qué medidas Son efectivos Para esta pesca Hay que poner Este La línea Bien Restirada Tensa Para Cualquier Movimiento Cualquier Mordida Nos demos cuenta Que Que tenemos Una captura Parece que Esta caña Miren Esta anaranjada Como que Trae una Si Si la traigo Ahí viene Señores Otra Captura Más También Está sonando La otra Cañita Blanca Solo que Voy a sacar Primero Esta Ahorita Ahorita Vamos a Chequear La otra Pero Pero Para Para Mi Que También Tiene Porque Se Está Moviendo Ahí viene Ahí viene Señores Miren Nada más Que bonito Es pescar Aquí A la Orilla Del lago Michigan En el Navy Pier De Chicago Es un Lugar Muy Bonito Muy Recomendable Como les Digo Está Bien Bonito Aquí Aquí No Necesitan Andar En el Monte Ni Andar En el Lodo Miren Bien Limpiecito Todo El Área Por Eso Hay Que Hay Que Juntar La Basurita Cuando Vienen A Pescar Miren Para Mantener Los Lugares Bonitos Y No Nos Corran Está Un Poco Pequeña La Vamos A Liberar Que Se Vaya Nos Estamos Llevando Unas Las Más Grandes Pero Miren Esta Es La Famosa Perca Del Lago Michigan No Son Tan Grandes Unas 10 A 14 Pulgadas Es Lo Más Grande Que Salen En Esta Área Se Va Señores Yo Creo Que Si La Voy A Lanzar Miren Ahí Está La Carnada No Se La Quitó Así Se Va Vamos A Ver Si Nos Traemos Otra Ahorita Voy A Revisar Esta Otra Caña Blanca Estaba Sonando Yo Creo Que Ahí La Tiene Porque A veces Las Grandes Se Tragan Todo Lanzuelo Y No Se Traban Tan Fácil Ahí Ahí Está Esta Hay Que Restira Bien La Línea Chequeamos Esta Otra Si Si Ahí La Trae Ahí La Tiene Ahí Viene Ahí La Tengo La Tengo Señores Otra Buena Captura Esta Se Siente Más Pesadita Esta De Estar Más Grandecita Unas 12 Pulgadas Yo Creo Ahí Viene Ahí Viene Esta Cañita Me Pes 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 Más Más Que Las Otras Miren Esta Ya Pasa De Buen Tamaño Son Muy Sabrosas Las Perquitas Vamos a echar La cubeta Aquí Se las Vamos a dar Un Amigazo Que anda Por Acá Que Nos Encargó Unas Muy Buena Captura Señores Ahí Esta Estamos Somando Esa Ya Estamos Somando Voy a poner Carnada Por Última Vez Ya Casi Nos Vamos Ya Tuvimos Como Dos Horas En Esta Área Viene Especialmente A Grabarles Un Video Para Todos Los Suscriptores Los Seguidores Y Aquí De La Página De Pesca Cual Jarocho Del Canal En Youtube De Pesca Cual Jarocho Y Ya Tuvimos Un Buen Rato Tuvimos Muchas Capturas Pequeñas Y La Estuvimos Liberando Unas Cuantas Que Salieron Grandes Solo Voy A Hacer El Último Lance Esperar Un Ratito Si No Se Pega Otra Pronto Pues Levantamos Y Nos Vamos Ahí Están Listas Las Cañas Yo Creo Que Nos Vamos A Ir Vamos Empezar A Levantar A Levantar Ya Las Cañitas Muy Prácticas Son Unas Cañitas De De Seis Pies Acción Media Super Livianitas Bueno Pues Gracias A Todos Por Ver Aquí Los Videos De Pesca Cual Jarocho Bienvenidos Aquí A La Página Al Canal Y Bueno Pues Nos Vamos Gracias Por Todo Su Apoyo Ahí También De Esta Manera Guardo Mis Cañitas Para Que No Cueste En La Otra Área Vamos A Pasar Un Rato A La 87 A Ver Cómo Está A Saludar Algunos Conocidos Por Ahí Que Encuentremos Bueno Amigos Nos vemos En el Próximo Video Que Dios Me Los Bendiga